Soy Pablo Echenique, hasta hace bien poco tiempo era científico titular del CSIC, hasta que se abrió una ventana de oportunidad, una posibilidad de cambiar las cosas. Ahora soy candidato a presidencia de Aragón y hasta hace unas semanas he sido eurodiputado por Podemos. Miedo creo que le tengo a lo que le tiene todo el mundo, a que le pase algo a tus seres queridos o a la muerte. Más allá de eso, me da un poco de vértigo cuando la gente en la calle me dice algo que nos dicen mucho, que es no nos defraudéis. La respuesta veraz es voy a hacer todo lo posible por no defraudarla, señora, pero eso no es garantía de que algo que está más allá de mi control pueda ocasionar que en un momento dado se sienta usted defraudada. Creo que tenemos toda la valentía que hace falta para pelear todas las batallas, pero hay batallas que se pierden aunque tengas toda la valentía. Y eso me da un poco de vértigo. No diría que miedo, pero un poco de vértigo sí que me da. La política sirve para que no te roben la cartera. Lo que ha ocurrido hasta ahora es que hemos dejado en manos de gente poco confiable la gestión de lo común. Y así nos ha ido. Las personas más decentes, la gente más honesta y más trabajadora, muchas veces se ha quedado al margen de la actividad política y hemos dejado que hagan política por nosotros. La primera medida creo que es bastante obvia. Tienen que ser abrir las ventanas, los cajones y las puertas de la Diputación General de Aragón. Tienen que ser hacer una auditoría de todos los ingresos, todos los gastos y todas las deudas, porque es dinero público y el dinero público es de todos. Lo segundo que vamos a hacer es una ley aragonesa de la vivienda, que ponga fin a una de las tragedias humanas más intolerables de nuestra época, que es el hecho de que haya familias que no tengan donde vivir. Esa medida es una medida puramente legislativa, con prácticamente ningún coste para la Administración y es una medida de justicia y de derechos humanos. Vamos a desarrollar un plan de rehabilitación de viviendas para aumentar su eficiencia energética. Esto tiene muchísimas ventajas. Por un lado, es una manera muy eficiente de recuperar el empleo perdido, de hacerlo además en un sector, el de la construcción, que es donde más parados se han producido, que por tanto requeriría una formación mínima y también reduciría la factura eléctrica de las familias. Es una factura que ha subido un 70% en los últimos años y en que a muchas familias les supone un coste tan elevado que a veces les hace tener que elegir entre encender la calefacción o comprar comida cada mes. Las formas de energía más limpias y más democratizables, como pueden ser la eólica y sobre todo la fotovoltaica, han llegado a un punto tecnológico en el cual ya son más baratas que otras formas de energía más sucias. Si de verdad viviésemos en un libre mercado, las energías renovables ganarían la partida por sí solas. La realidad es que no vivimos en un libre mercado. Vivimos en un mercado intervenido en el cual los poderes públicos se preocupan por que los monopolios que les son afines puedan seguir haciendo caja. En un territorio como el aragonés sería muy fácil apostar por energías renovables y por apostar por modelos que democratizasen la producción de energía. A día de hoy los obstáculos para que una casa de familia en el Pirineo pueda poner paneles solares no son técnicos, son legales. Y el único motivo por el cual existe esa legislación es para proteger al oligopolio energético que como vemos todos los días está conectado con el poder económico a través de las puertas giratorias. Nosotros nos comprometemos a hacer desde la comunidad autónoma de Aragón todo lo que sea legalmente posible para que estas formas de energía se abran y se pueda instalar para que no tengamos que depender de un monopolio que nos ha llevado a una situación de pobreza energética muy importante en este país y en esta comunidad. Muchas veces me preguntan cuál es la clave principal para solucionar los problemas de nuestra sociedad y yo siempre digo que si tuviera que elegir una diría la educación. El problema de la educación es que es una solución que funciona a medio o largo plazo. Esto quiere decir que los poderes públicos se tienen que comprometer a que la educación esté bien financiada. Si la educación se usa para hacer política, como ha ocurrido en este país desde que yo tengo memoria, lo que estamos haciendo es poner en peligro probablemente el mecanismo de igualdad de oportunidades más potente que existe en nuestra sociedad. No hay nada como la educación para sacar a familias enteras de la pobreza. Gobernar es una cuestión de prioridades. Nuestras prioridades son las personas. En Aragón contamos con los recursos necesarios como para que no haya pobreza y no haya malnutrición infantil. Nosotros planteamos un sistema de apoyo a estas personas que tendría que ser mucho más avanzado que el actual IAI, ingreso aragonés de inserción. Y según nuestros cálculos, un ingreso de inserción que garantizase que todas las familias de Aragón contasen al menos con unos 500 euros al mes, que es una cantidad muy baja, pero que al menos puede permitir la supervivencia de las familias, tendría un coste completamente asumible. Costaría alrededor de 100 millones de euros al año. Una cantidad que, dicha así de repente, puede parecer muy grande, pero en comparación con otros gastos de la administración no lo es tanto. Basta pensar que el gobierno de Aragón está planificando unir pistas de esquí por un coste de 60 millones de euros. Basta pensar que hace escasos días ha rescatado a la feria de muestras desembolsando 11 millones de euros. O basta pensar que en la estafa de plaza los aragoneses hemos perdido más de 160 millones de euros. Es una vergüenza cuando sabemos que los recursos que bastarían para solucionar el problema están y se ponen en lugares que no deberían ser las prioridades de un gobierno. Es terriblemente dudoso que haya que hacer eso antes que rescatar a la gente que tiene frío, que no tiene casa o que no tiene para comer. Lo único que hace falta para conseguirlo es voluntad política, una voluntad política que estamos dispuestos a poner encima de la mesa. Yo creo que una cosa de la cual tenemos que ser conscientes es de que venimos de una derrota histórica, de un periodo de triunfo total por parte de las fuerzas más reaccionarias. Y esto se ve no solamente en que nos hayan robado la economía, nos hayan robado la cartera, nos hayan robado el futuro, nos hayan robado las instituciones, sino que incluso se han permitido el lujo de robarnos las palabras. Y además nos las han robado sin ningún motivo. Es decir, muchas veces lo que se asocia es precisamente lo que no debería asociarse a ellas. Por ejemplo, manejan el concepto de responsabilidad permanentemente, como si fuera responsable causar la mayor crisis económica que conoce Europa desde hace décadas. Como si fuera responsable poner de rodillas a los países del sur de Europa y hacer que su gente pase hambre en nombre de una ideología no comprobada como es la de la austeridad. Y han conseguido, en cierto modo, robar la palabra responsabilidad siendo completamente responsables. Y hay muchísimos más ejemplos, la sensatez, seguridad, cosas como el sentimiento religioso. Nos han robado la decencia, nos han robado la patria, nos han robado la patria desposeyéndola completamente de su significado, llevando la idea totalmente a lo simbólico, a las banderas, a los carteles, a las canciones, cuando la patria solamente puede ser una cosa, que es la gente. ¿Qué ha ocurrido en nuestra sociedad? Ha ocurrido que la economía se ha puesto al servicio de una minoría. Un requisito para que eso pase, que no haya democracia. La falta de democracia es el mecanismo mediante el cual la economía deja de estar al servicio de la gente. Cuanto menos democráticamente se toman las decisiones, más posibilidades hay de que los poderes económicos o los intereses particulares definan las políticas. Cuanta más democracia hay, más probabilidades hay de que la gente ponga todo el aparato productivo y toda la riqueza de un país al servicio de la mayoría. Si la mayoría de la población realmente decide, es muy difícil que toda la maquinaria del Estado y toda la maquinaria productiva dé la espalda a esa mayoría que realmente decide. Con lo cual es evidente que no había una decisión real por parte de la ciudadanía. Metíamos una papeleta en un sobre cada cuatro años. Los que salían elegidos interpretaban el resultado de las elecciones como un cheque en blanco, como una patente de corso para poder hacer lo que les diera la gana durante cuatro años. Y sumando a eso la opacidad y la falta de controles y la falta de transparencia, de algún modo podían secuestrar las instituciones y ponerlas al servicio de intereses espurios. Que los representantes públicos se pongan vacunas. Cuando se gobierna en contra de la mayoría, como ha ocurrido en las últimas décadas, probablemente tiene que ver con el hecho de que no hay mecanismos de control y no hay mecanismos de participación o de gobierno. Por ejemplo, la limitación de salarios. Nosotros entendemos que un presidente de gobierno de Aragón no tiene por qué cobrar más que un trabajador. Los cargos públicos de Podemos nos comprometemos a cobrar tres salarios mínimos. Nuestra vida cambia lo menos posible. Seguimos viviendo en nuestro barrio, seguimos usando el transporte público. No perdemos esa conexión con la sociedad, que es la que a todas luces nuestra clase política ha perdido hace mucho tiempo. Como entendemos que esto es una buena idea, lo queremos hacer ley. En este sentido también se pueden prohibir las puertas giratorias, se pueden y se deben que un cargo político no pueda integrarse en el consejo de administración de una empresa a la que su labor de gobierno ha favorecido. Para revertir eso, hace falta que la mayoría decida de verdad. Vamos a habilitar vías legales de participación de la ciudadanía. Por ejemplo, vamos a hacer operativas las iniciativas legislativas populares. Las mejores ideas, las mejores soluciones, los mejores análisis han surgido en las plazas, en las mareas y en las calles. Eso no lo podemos perder. Y por eso en Podemos pensamos que la gente tiene que participar. Si mantenemos una democracia de baja intensidad como esta, va a ser muy difícil poner la economía, la riqueza de nuestra tierra al servicio de sus habitantes. No solamente hay que hacer otras políticas, sino que hay que hacer política de otra manera distinta. Hay países que se especializan en generar productos de alto valor añadido, como son los países del norte o del centro de Europa. Y hay otros países que se especializan en materias primas o en el sector servicios, como puede ser en el caso de España. Esto hace que las economías de estos segundos países sean más inestables, dependen más de la coyuntura internacional, los aéreos sean más bajos, el sector público tenga más dificultades para recabar dinero, para pagar los servicios públicos y en definitiva conduce a un empeoramiento en las condiciones de vida de la gente. La manera de evitar esto es hacer todo lo contrario. Tenemos que apostar en Aragón por productos de alto valor añadido, por la investigación, produce mejores empleos, y empleos más estables. Y en particular, en el sector agroalimentario, tenemos que apostar por que los agricultores no solamente se puedan dedicar a cultivar alimentos, sino también a procesarlos. Esto tiene que ser llevado a todos los sectores de la economía, pero probablemente en el sector agroalimentario es fundamental que lo hagamos y que lo hagamos pronto. El derecho a la salud es un derecho humano y, por tanto, tiene que estar garantizado en sociedades avanzadas como la nuestra. La sanidad española y la sanidad aragonesa en particular eran no solamente el orgullo de este país, sino que también nos miraban desde fuera. Y, sin embargo, una vez más y en nombre de la austeridad, en nombre de ese dios de la austeridad, esa medicina que al final no ha curado a nadie, hemos recortado salvajemente el gasto sanitario en Aragón. Haremos todo lo posible para recuperar la sanidad universal para todas las personas, incluso aunque el gobierno central se oponga a ello. El problema de la discapacidad y la dependencia en este país es que son, en pocas palabras, ciudadanos de segunda. Y esto no solamente les afecta a ellos, sino a sus familias. Estos cuidados, además, son mayoritariamente llevados a cabo por mujeres de la familia, con lo cual también es un problema brutal de discriminación de género. Y, de hecho, es uno de los problemas de violación de derechos humanos más extendidos, en parte por la pirámide demográfica de nuestra población. En Aragón hay más personas mayores que la media del Estado español. Y discapacidad y edad son dos variables que van juntas. Un Estado que no pone los medios para que nuestras personas mayores puedan vivir con la mayor libertad, con la mayor independencia, integradas en su barrio y en su pueblo, es un Estado que se está abandonando a aquellos que no debería abandonar. La manera de evitar esto, y además de generar empleo, es lo que se conoce como asistencia personal. Es la subvención por parte de las arcas públicas de terceras personas que puedan, en un momento dado, ayudar a la persona dependiente o con discapacidad a llevar a cabo las tareas de la vida cotidiana. Esto genera un empleo que es no deslocalizable, muy eficiente, en el sentido de que muy poca parte de la inversión va a gestión, casi todo va a sueldos. Y esto además libera a la familia, si así lo desea, para que pueda acudir al mercado de trabajo, para que pueda disfrutar del ocio, en definitiva, para que no tenga una obligación de cuidados 24 horas al día, 7 días a la semana, como es lamentablemente el caso en miles de familias en Aragón en estos momentos. Hay medidas que son gratis y depende únicamente de si los gobernantes se deben a la mayoría social o se deben a otros intereses. Por ejemplo, se puede hacer una nueva ley de contratos públicos, según la cual, las instituciones que son de todos, cuando contratan un servicio con una empresa externa, exijan a esta empresa que cumpla ciertos parámetros, que sus trabajadores tengan buenas condiciones de trabajo, que no se degrade el medio ambiente con la actividad que lleva a cabo la empresa y también puede favorecer, por ejemplo, la economía local, dando prioridad a la contratación de servicios a empresas aragonesas. La economía local es más resistente que la economía más globalizada. Esta medida tiene muy poco coste y se puede hacer el primer día que se empiece a gobernar. Tenemos una macrocefalia en la capital con más de la mitad de la población de Aragón viviendo en la ciudad de Zaragoza y por otro lado tenemos un territorio amplísimo con una densidad de población muy baja. Esto ocasiona, sobre todo, una profunda desigualdad. Es más barato dar servicios a una gran ciudad que a un pueblo en el prepirineo. Esto ha hecho que nuestro Estado y nuestro gobierno autonómico en particular abandonen el medio rural. Nosotros entendemos que eso no es desrecibo. Hay que hacer un esfuerzo especial en las zonas más despobladas, financiar prioritariamente los servicios allí, fijar población en el territorio. Las desigualdades el gobierno tiene que ocuparse de mitigarlas, no de aumentarlas. ¿Qué es la economía local? Lo que más orgulloso me hace sentir de Aragón es su gente. Creo que somos personas con sentido común, personas abiertas, personas francas, que suele decir lo que piensa sin importarle otras consideraciones, lo cual está muy bien. Creo que somos un pueblo que pide explicaciones a la autoridad. Da motivos para ser optimista respecto del futuro. Una señora cuando estuve en Andalucía me dijo en un tren yo siempre he votado socialista, pero en estas os voy a prestar el voto y me quedé impresionado porque nunca lo había oído decir de esa manera. Creo que es un concepto muy importante, creo que muchas veces nuestra clase política ha entendido las instituciones como suyas, una herramienta con la cual podrían hacer lo que quisieran y es todo lo contrario. Deberían estar al servicio de la gente y eso pasa porque los inquilinos sean inquilinos siempre temporales. Si lo hacemos bien, si conseguimos hacer las políticas que nos proponemos llevar a cabo y la ciudadanía está satisfecha, se lo podemos volver a pedir prestado. Pero en algún momento queremos que nos lo dé permanentemente. El voto no se da, el voto se presta. Decidí meterme en Podemos porque por primera vez intuí que había una posibilidad de cambiar las cosas, pero no veía ninguna manera práctica de hacerlo. No había ninguna fuerza política o ningún movimiento que me interpelase, que me exigiese responsabilidad o un paso adelante. Cuando vi que eso aparecía, prácticamente no tenía otra opción. Podemos es un instrumento, una herramienta al servicio de la gente y es una ilusión de cambio y una fuerza ciudadana que pretende recuperar lo que nunca deberíamos haber perdido. Es el ya basta que dice la gente cuando se ha dado perfecta cuenta de que la gestión de lo común no se puede dejar en manos de otros. Hay que tomar las riendas y hay que hacer realidad la teoría de la soberanía popular. Podemos viene de una hipótesis sobre la realidad política de este país. Darse cuenta de que lo que se estaba diciendo en la calle, lo que estaba pasando en la calle, no tenía reflejo entre las fuerzas políticas. Asumir la hipótesis de que había una gran parte de la población que no estaba representada. Si eso era correcto, había un espacio para representar lo que vimos en las plazas en el 15M y también muchas cosas que no vimos allí. Y bueno, parece que la hipótesis tenía mucho de correcta. ¿A dónde va Podemos? Creo que no lo sabemos nadie. Los tiempos políticos se han acelerado de una manera increíble y está cambiando todo muy rápidamente. En cualquier caso, a los que militamos en Podemos no nos importa tanto dónde va Podemos. Entendemos que Podemos es una herramienta y por tanto lo que importa es dónde va la sociedad, dónde va la economía, dónde va la vida de la gente. Muchas cosas. una de las cosas buenas que creo que tiene Podemos es que aprendemos de nuestros errores. Tenemos la flexibilidad suficiente como para adaptarnos, cambiar el rumbo en un momento dado si vemos qué es lo mejor y para aprender de aquello que no hemos hecho tan bien. Por ejemplo, ha habido crisis mediáticas que no hemos sabido gestionar bien, no hemos sabido comunicar cuando se nos atacaba y se me pueden ocurrir muchísimas cosas más. Creo que de cada paso que vamos dando tenemos la capacidad suficiente como para reconocer lo que hay de bueno en ese paso como para apuntar en un papel lo que no es tan bueno para la próxima vez hacerlo mejor. Se ha conseguido muchísimo. Se ha conseguido algo que nadie desesperaba. Yo creo que antes de que aparecía Podemos nadie se imaginaba que se podía cambiar la política de este país. Por eso nos hace un poco de gracia que se plantee por ejemplo el resultado electoral en Andalucía como un pequeño fracaso. Nadie se hubiera imaginado hace poco más de un año que un partido recién creado planteando una recuperación de la economía para la gente podía conseguir sin dinero sin poder sin redes clientelares 15 diputados en el Parlamento andaluz. Hemos conseguido que los partidos viejos suspiren cuando no conseguimos mayoría absoluta y eso quiere decir que incluso ellos dan el cambio por sentado. Creo que es increíble. Sencillamente creo que nadie lo imaginaba. La ideología de Podemos son los derechos humanos. Se pueden resumir en uno que es el derecho a ser feliz. Un ciudadano feliz es un ciudadano que no tiene miedo. Es un ciudadano que puede hacer planes de vida, que sabe que sus hijos van a tener una vida tranquila, que sabe que el siguiente mes va a poder pagar las facturas, que sabe que va a tener comida en la mesa, que sabe que va a poder poner la calefacción el próximo invierno, que sabe que no lo van a echar de su casa, que sabe que va a poder estudiar o que sus hijos van a poder estudiar, que sabe que no va a tener que emigrar en un futuro próximo porque no haya trabajo. Es un jubilado que sabe que va a cobrar la pensión y que sabe que le va a llegar. Un ciudadano que tiene las necesidades básicas cubiertas y, ¿por qué no?, que también puede disfrutar de un poco de ocio, que se puede ir de vacaciones, que puede sentarse a descansar y leer un libro. Un ciudadano que tiene tiempo para pensar y que tiene tiempo, ¿por qué no?, también para hacer política. Eso es un ciudadano feliz. Algo que muchos pensábamos que éramos hasta hace muy poco y que hemos visto que estaba en peligro y que está en peligro por una manera de hacer política que no tiene la felicidad de la gente como principal objetivo. Nos comprometemos y yo personalmente me comprometo a poner la economía al servicio de la gente, a hacer políticas que pongan a las personas primero. A no engañar a la gente, a explicarles las cosas cuando vayan bien y cuando vayan mal. Creo que eso es algo que no se hace. A mantener la atención democrática. Esto significa abrir canales de participación, de consulta ciudadana, habilitar mecanismos de control de las instituciones públicas, habilitar mecanismos de transparencia, hacer rendiciones de cuentas periódicas y, en definitiva, mantener el pulso de la realidad y de las vidas cotidianas de la gente. Pero esto exige un doble compromiso. La democracia significa que la ciudadanía también tiene que comprometerse a participar en la vida pública y a exigirnos a los representantes públicos que mantengamos nuestros compromisos. Creo que gran parte de los males que hoy nos aquejan se deben a que la gente corriente hemos dejado de vigilar a la clase política y hemos permitido que hagan sus negocios y sus chanchullos a puerta cerrada. Por eso, además de comprometerme yo, de comprometernos nosotros, también pedimos un compromiso por parte de la gente para que esto no vuelva a pasar.